Música Por lo visto harán cada mil, últimamente están de moda los hermolarios Me toman un par de hierbajos y te levantan hasta el carácter Que si de las sinas sacan algo pa' los nervios, que si de los pinos algo pa'l colesterol Por un buen avento resfriado ya no hay, y si de las sinas sacan medio niño tiene un bolsari Tengo una vecina que come hierba toda la tarde Y el mar y el asuntado, que digo niña, no te me enfades Deja ya esa hierba y el emolario posta su casa Que tan creció la perilla y te está poniendo cara de cabra Que cuerpo más malo, que dolor cabeza, ya lo tengo claro No veo más gordemeña, ni largo durante, que traiga vaca Una botellita de vino fino pa' María Hay que beber mi vecino, hoy día viéndose esas películas picaronas Después lo coge su madre y así está el pobre para su lado Un día de fiesta se la cojo en la parienta A un adicto de cabo a que este equipo de ver Después se marcharon ligeritos pa' su casa Y sobre aquel tema yo digo quiero matar a tanta Uno día más tarde, al ver que aquello le resultaba Cuando se acotaron y sobre Titi se quedó en tanda Viendo aquel cánico y corriéndose en la parienta Eres muy bueno, muy santo, pero un pelotar es una mierda Que cuerpo más malo, que dolor cabeza, ya lo tengo claro No veo más gordemeña, ni largo durante, que traiga vaca Una botellita de vino fino pa' María No veo más gordemeña, ni largo durante, que traiga vaca